¿Qué has hecho de mierda vos? Ahora, todo es futuro. ¡Daila! ¿Dónde me harás estado, borracho? Te quedaste mi chave, me dejaste enterrada de ayer. ¡Me voy a ir y no me haces nunca más, papá! ¡Más, ya! No sabía que habías vuelto. Esta noche es indomable. Hay que dejarlo todo afuera. ¿Qué pasa? No sé lo que está pasando. Lo único bueno que tenías en la vida era el bici y ya no lo tenés. ¿Por qué viniste? Te extrañé. Quiero estar con vos. ¡Vos no podés estar ni con vos mismo! Yo te amo. Decime qué perdás. Decime. Me quiero ver a mamá. Me voy a ir a Brasil. Voy con vos. Cuando desapareciste era cuando más enamorado de vos estaba. Me quedé acá sola. Vos te divertiste, ¿no? Anda, anda. A veces siento que mi cabeza va a explotar. ¡Es increíble! Si lo hiciste, de vos lo único que aprendí es que cada uno se salva solo. Sería muchísimo más fácil si vos no existieras. Tienes que pensar lo que vas a hacer ahora. Ahora mismo. Creo que quiero vivir en ese estado todo el tiempo. Creo que quiero vivir en ese estado todo el tiempo.